Messi para que rompa el hielo ya en este partido empiece a repartir el pastel. 0 a 0, 54, viene el cobre de Cabrera, el remate, la pelota que se va por encima, no sé si hubo falta antes. Sí, marcó falta. Antes una infracción que está señalando ya Diego Montaño sobre el guardameta Axel Verne. Quedó tendido de Luna, Barragán y compañía. Y ahí, vamos a llevar otra vez, ¿qué? Otros dos minutitos. Otros tres minutos, fueron más de tres con lo de Malagón. Esta es la parte en verdad que uno quisiera que mejorara. Va a debutar Junior Sornosa, te acuerdas que este muchacho estuvo con Pachuca hace algunos años, no pasó nada. Hoy vuelve a regresar al fútbol mexicano. David, pues es que el fútbol mexicano, como toda la industria, entre devoluciones, préstamos, pues así está el mercado. Un remate de cabeza y en el fondo, Verne a una mano salvando, ¿quién apareció? Barragán. Por fin aparece Martín, acá viene el cobro y de cabeza, pero tremendo en el fondo, Jorge Campos Verne. Buena sacada, mira, mano cambiada, volando para la foto. Qué lindo cobro, ¿eh? Ahí está Barragán, para que lo siga grillando, ¿dónde iré? Sigue, sí, 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 no sirve para nada. Sigue, Guardián, ándale, para que veas. ¿Quién lo grilló? Guardián, ya lo conoces. Yo siempre he creído en el poderío de Martín Barragán. Pues, con la mano que estés más cerca del árbol. Campos ha ganado el comentario premium de la noche. Ahí está, ahí está. Por supuesto. Lo alcanzó, ¿eh? Lo logró. Un episodio más para el audiolibro de conceptos técnicos de Jorge Campos. Qué lindo es escuchar al inmortal. Sí, porque siempre Warriors se escucha mucho. Sí, la mano cambiada. La mano cambiada, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el fundamento de ir a mano cambiada? Ah, caray. Mira, David, mira esta lesión. Ay, 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 ay. Ay, qué lesión. No, 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 no. Qué tallón, ¿eh? Es Bilbao. Bilbao, una y Bilbao. Sí. No te veas, no te veas. Qué lesión. Qué herida, ¿no? Y está muy caliente Cabrera. Dice, oye, pues, ¿de qué se trata? Sí, el tema es, bueno, es que cuando llegan los compañeros y ven la herida. Sí, se calienta. Se calienta, claro. Ahora tendrían que crear un poquito de espacio, ¿no? Que no, no, no. Hay una marca de una... A ver, a ver. Lo pisa o... Es Ibañez. O dónde se genera. Ahí no se ve nada, ¿eh? Pero dónde se genera esa herida. ¿Callaría con la lámina, Warrior? Digo, a ver, aquí la vamos a ver mejor. A ver, ahí. No. No. No veo. Probablemente la manta. ¿Con la lona? ¿Algún artefacto? Con la lona, algún gancho, algo que le haya que el que hizo el corte. Mira, ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. En esta época no quiere tener lonas atrás. Hay que ver, hay que ver con qué fue. Hay que ver con qué. Hay que ver con qué fue. ¿Por qué lo amonesta? Porque le dijeron nosotros. Este ya lleva dos. Le dio al portero y este lo empujó. Uy. Y con el capoteo con Campos, Warrior, no es fácil. Campos de repente es como la Lidia de los toros malos. Hay que buscarle lado, hay que buscarle lado. Y eso sí, ya cuando se lo encuentras, explota. ¿No, Warrior? Por ahí tiene que ser. Naturales y naturales y naturales entra. Cuando el inmortal entra, hay que seguir ganando el natural y el natural y el natural. No, no, no. Termina en toreón redondo. ¿Qué hace que hace? Y Ventimilla, Ventimilla que terminó con 10. Aguantó el frío. Por aguantar el frío. O ventanitas con la friolenta que es. No, ¿cómo está? Desde las 5 de la tarde estaba congelando. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Avanza Necaxa. Veremos si en esta se puede gestar algo. Raúl Sandoval, el centro. Y en que la deja pasar la pantalla. Andrade no alcanza a pegarle. ¡Oh, penal! ¡Ay, penal lo cometió Batallini! Están pidiendo varios, pero me parece que hay un momento, Warrior, en que sí lo desplaza. Voy a estar con ustedes los últimos minutos importantes. Sí, cuando quieras. Qué buena jugada de Necaxa porque con la finta dejan pasar la pelota para el joven que llegó perfilado. Y insisto, en primera instancia y en el primer golpe de vista da la impresión de que Batallini sí lo desplaza. A ver, aquí vamos. La jugada de Sandoval es muy buena. Luego la pantalla. Esta, esta, esta. La pantalla. ¿Qué van a agregar? Ahí, caray, aquí ya no. Sí, ¿te parece, Campos? Aquí no, a mí aquí no me parece penal el Warrior. No, ni a mí. En esta toma no. En esta no me parece penal. En esta toma no. En la toma natural me pareció que sí lo desplazaba. En esta me parece que no. El VAR lo está revisando y si ellos se encuentran en consistencia le llamarán a Diego para decirle, a ver, vela y decide, ratificas o modificas. Y si no hay una toma contundente se tienen que quedar con esta marcación. Exactamente. Sea o no sea, si señaló penal, sí. Ahí va, mira, ahí va. Una toma contundente. A ver. Claro. Esta no puede ni ver nada. Es que esta, esta es buena. Lo incomoda para... Claro. Sí. No hay ni porteros. Veo a Ian González muy sonriente. Han dicho escalante diciendo, la vas a fallar. Sí, le está diciendo de todo. Está diciendo lo suyo. Sí, se dice, no, Campos. Ahí en esa... Sí, no, hombre, o sea, es todo lo que se dice. Mira. Pero no lo pueden sacar de ahí. Qué cosa, eh. La que se ha encontrado el Necaxa prácticamente en los últimos suspiros del partido. Aquí en medio. Sí, le dice Ian Ey. Ahí te la voy a dar. Ahorita, espérate. Se han dicho de todo. Que nadie se mueva. Axel Werner concentrado en el fondo. Y vendrá el cobro, vendrá el disparo de Ian González. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá gol o no? El público en la grada nervioso. Ha sido un partido tremendamente rocoso. Viene Ian, viene Ian. ¡Gol! ¡Gol! Del Necaxa la red se mueve en vía penal. Alian González. El Necaxa con todo y todo lo está ganando 1 a 0. David Medrano. Sí, Necaxa con un hombre menos apostó a meterse atrás y en alguna salida, una pelota parada, tratar de encontrar esto. San Luis con muy pocas luces, falto de ambición en el pecado está llevando la penitencia, soberbia la ejecución por parte del español, aguanta la presión, Campos, y mete un fierrazo cruzado. Aguanta la presión, le gritaron con todo, respiró, bajó las revoluciones, y ¡ah, normal! Eso que comenta Campos siempre nos lo dice. Se agregaron 8 minutos. Bajar las pulsaciones, ¿no, Campos? Claro. Para el árbitro, si quieres que... ¿Qué es lo que cuenta? Estoy de acuerdo. No, fue tiro de esquina. Sí. Yo me quedo con la ejecución de Ian González. Qué bien cobró ese penal el camisa número 24 del Rayo. Y con esta actitud que nos ha mostrado San Luis hoy, me parece que el presidente Marrero tiene que ir preparando la lana para la multa. Van a pagar mucho. No sé cuál. Si la de último, penúltimo o antepenúltimo, pero sí hoy, frente a un rival de tu nivel, con un hombre menos... No, espérame, David. No vas como gato al bofe a liquidarlo. ¿Cuándo? Con un nivel poquito bajo el tuyo. Está mucho más grave todavía. Si no vas a liquidarlo, ¿cuándo vas a ir? Ay. ¿No lo toco en la mano? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Penal. O sea, ese no es un movimiento natural de la mano de Mario de Luna. Eres grande, cabrón. Sí, los dije. Yo les dije que el cierre iba a ser emocionante. Ahí está la mano. Porque no es un movimiento natural de la mano. O sea, vea dónde está la mano de Mario de Luna. La va a marcar penal. A ver. Ahí está, mira. Va a ser penal. Sí, sí, bueno. Pero claro, aparte. ¿Se acuerdan que les dije lo más emocionante? Está por venir. Nos pudimos haber ahorrado 90 minutos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí viene Montaño. ¿Qué dicen? La gente lo intuye. Ya va corriendo para esa área. Penal. Hay una mano. Hay una mano dentro del área de Mario de Luna. Y ahora todo el Necaxa va y reclama a Diego Montaño. Llega David Cabrera. Llega Mario de Luna. Llega Idekele. Habrá gol o no. Vendrá Pablo Barrera. El mejor hombre del San Luis. Junto con Batallini. Desde que ingresó en el complemento. En el fondo, Luis Malagón. Atlético de San Luis. Va por el empate. Vean la mirada de concentración absoluta a cargo de Pablo Barrera. Este es Malagón. Oportunidad inmejorable para la visita. Resoplando, bajando las pulsaciones. Pablo Barrera, como le decía Jorge Campos. Viene Pablo. ¡Pablo lo voló! ¡Lo voló Pablo Barrera! Increíble Atlético de San Luis. Deja escapar el empate vía penal. A esa edad, ¿viste el miedo que tenía? El pánico que tenía. El miedo se huele, Warrior. Y Barrera no quería voltar para ningún lado, según él, para no desconcentrarse. Lo que es la presión del descenso. Ya se empieza a sentir que inmortal. La presión, ve, 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 ve cómo está Warrior. Señoras y señores, termina el partido en el Estadio Victoria.